Música Aquí voy en mi caballo, mi viejo barrio, por este camino real Tu mantoja y semilla, sobre la silla, me chaceo del mar plantal Mirando extensas sabanas, y caravana de guires y pato real Es que pienso que mi llano, lo aseguro primo hermano, es algo muy natural Tus caminos, sus paisajes y su flora vegetal, donde se inspira el poeta de una forma sin igual Yo no te olvido a llanura, te lo juro con ternura, de una manera esencial No me sale de la mente, ordeñando en el corral, de veranos con terrones y de invierno en el barral Música Desde Zaraza, Estado Huarico, Producciones Inchi, Abuchando, la música llanera Aquí vamos musa mía, a la porfía de ser un profesional De la música llanera, ya que me esmera el ambiente musical Primeramente a mi madre, junto a mi padre, es un ejemplo primordial Porque fuera mi enseñanza, con orgullo y alabanza, que ando a mi rumbo inicial A cantar con sentimiento, de una manera cordial Y enaltecer con mis letras, a mi folclor nacional Adiós, ya no la laguada, en mi me trata estampada, tu recuerdo magistral Me despido humildemente, visteando a capornal Momento que se convierte, en recuerdo espiritual Música